Por otro, el diputado de Gana, Guillermo Gallegos, pidió a la Asamblea Legislativa prohibir la pólvora en su totalidad y que únicamente sea disponible o de uso para personas expertas. El objetivo es evitar que en épocas festivas como la Navidad y fin de año, más personas resulten dañadas con productos pirotécnicos, especialmente los menores de edad. Pero que ya no se permita la venta de pólvora a nivel nacional así, sin ninguna regulación. Por más regulaciones que se pongan, siempre hay tragedias y hoy desafortunadamente hemos tenido dos niños amputados por imprudencia de los padres, de seres cercanos o de la misma ingenuidad de los niños. Y por eso es que yo estoy presentando esta pieza, porque me parece que es importante ir abriendo el debate en serio sobre esta materia. Hay muchos intereses sobre atrás de los que manejan la pólvora o los que venden la pólvora, que podrán decir que se afectan fuentes de trabajo, pero cada Navidad, cada día estamos viendo cómo se afectan vidas inocentes.